Mi nombre es Antonio Rodríguez, nací en Montero, un lugarcito que se llama hoy en día yo no pongo, el 25 de diciembre del 45. Es una atleta de veteranos, no sé si realmente de las otras categorías, de las categorías mías y veteranos que corren en larga distancia. Tengo 56 maratones de 42 kilómetros, subcampeón argentino de 42 kilómetros en el trailer con 3 horas y 54. 5 ultramaratones, una de 100 kilómetros, una ultra de 100 de 14 horas y una ultra de 24 horas. Lamentablemente necesito nuevos recursos porque todo se ha encarecido hoy en día, tanto los viajes como los hoteles y como la comida también, para que pueda viajar y cumplir mi sueño de volver otra vez nuevo a la pista, de volver otra vez nuevo a esto tan maravilloso que son las maratones y muchas maratones. Alcohólico, fui alcohólico, terriblemente. Mucho tabaco, mucho alcohol. Mi labio de la Virgen del Valle hizo de que realmente poco a poco abrace. Primero, el cariño para llegar a los niños que necesitaban el organismo, el físico en lo que llevan la energía dura hasta los 30 kilómetros. Y después entra la psicología y la espiritualidad. Y el espíritu le da a mi hijo a Ale, es la Virgen del Valle. Y la psicología también entra ella. ¿Por qué? Porque no la puedo desprender la imagen a donde me lleva allá. Y ella está. Como la mano, con su manto o con su mano. Dicen, bam, bam, bam. Dicen, bam, 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 bam